Y ahora Ana, mi nombre es Catalina Vela y pertenece al Grupo Nafuea México bajo la dimensión de los animados. Mi Otea representa Temana Oterra, el poder del sol. Magnífico y único, inigualable, tan noble, que puede ayudar a las semillas más pequeñas a crecer, pero tan fuerte que puede provocar las semillas. Siempre he soñado con viajar a Tahiti para conocer más sobre la cultura y disfrutar de sus bellos paisajes. Es por eso que me siento tan emocionada y agradecida de que Teoriora.com French Bees nos estén otorgando esta oportunidad. Vamos a Teoriora por las grandes clases que nos profesoraron, con increíbles maestros de gran corazón y conocimiento. Esa fue sin duda una de las cosas que amantes por hoy. Y una vez más, Mauro French Bees, por darnos esta oportunidad de poder viajar a Tahiti. ¡Túru! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!